Hola, ¿qué pasa Chuty? Bienvenido al Bad Mowgli. Eres el primero a estar en el Bad Mowgli. ¿Sabes lo que es el Bad Mowgli? Un placer, cuéntame. Esto consta de una serie de entrevistas que vayas haciendo en el coche del Mowgli y como es negro, pues el Bad Mowgli, ¿de explico? Del tirón. Del tirón de bolso. Vale dos millones el coche. Bueno chavales, para los que no los conozcáis, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Que alguien no nos conoce? ¿Me imaginas? ¿Que exista la posibilidad? Un segundo, me voy a meter aquí a la derecha. Por favor tío, putos anónimos. ¿Lo meto? Putos anónimos tío, empecemos. La primera pregunta realmente es otra, pero ya que hemos empezado así de esta forma graciosa, ¿qué opinas de la gente que piensa que tú nunca te ríes? ¿Estás demostrando lo contrario? No lo sé, no. Lo que pasa es que la gente solamente ve las fotos que me hago. Y yo cuando me hago fotos, pues me sale estar serio y tal. Pero después, yo que sé, en mi día a día tampoco a lo mejor no soy un desfasado ni nada, no me estoy riendo. Bueno, en verdad un poco sí. Pero, no sé, la gente tiene esa imagen mía como de serio y tal. También porque me ve solo en el escenario compitiendo que me pongo más serio y tal. Pero en verdad en mi día a día no me considero serio ni nada. Ya, tío. ¿De qué forma el freestyle ha cambiado tu vida? Hombre, pues... Es un cambio bastante drástico por el hecho de que creo que te da mucha, mucha repercusión. En el día a día cambia porque ya cuando vas por la calle y tal te conoce gente, mucha gente te apoya, te habla constantemente, tal, no sé qué. Eso es la suerte tuya, que a ti te apoyan. Hombre, tú estás ya subiendo el ánimo, ¿eh? Estoy verificando, ¿eh? Están verificados, tío. Bueno, creo que también en cuanto a un poco la responsabilidad de saber que te ve mucha gente, gente también joven, que tampoco somos nadie ni vamos a cambiar el mundo, pero también tienes que pensar que eres un ejemplo, ¿sabes? Que mucha gente que todavía a lo mejor no tiene una personalidad súper desarrollada y tal te ve y mucha gente va a querer ser como tú también, no solo como yo, sino como toda la gente que está metida tanto en este mundillo como en el que sea un poco mediático. Sí, que al final tienes que cuidar lo que dices. Y tienes que dar un poco de ejemplo a la gente y sobre todo que los chavales sepan diferenciar un poco qué cosas están bien y qué no, ¿sabes? Ya. ¿Qué piensas de que a día de hoy, tío, algo impensable hace unos años, una batalla tiene más que un concierto, que un MC consolidado en el género? Bueno, pues creo que para empezar hay que darle normalidad, porque mucha gente se lleva las manos a la cabeza, pero realmente las cosas se llenan porque el público le gusta y el público es el que decide qué gusta y quién no, porque también quién ha decidido que los MC de los conciertos son esos mejores que otros que han triunfado. Por supuesto. O sea, creo que siempre hay que dar ese poder o esa toma de decisión a la gente. Evidentemente es una pena que esté desvícula a los dos mundos. Sí, total. Pero también hay que decir... Porque no tiene nada que ver los dos públicos, ¿no? O sea, sí, pero también ¿por qué? O sea, con esto no quiero ser ni polémico ni nada, pero ¿por qué el público de los conciertos no es igual que el público de los freestylers? Porque los freestylers o el freestyle se han metido a los festivales de rap a raíz de que el freestyle ha dado dinero y freestylers te meten gente en un festival porque desde el principio los raperos y la gente de los conciertos no metió al freestyle y lo trató de una forma digna para que el público hubiese crecido a la vez. Yo creo que también hay que mirar esa parte de responsabilidad y no sé decir no, es que ahora los chavales no, ahora los chavales no. La gente que ha dado conciertos y que ha rapeado música de rap tantos años no ha querido que el freestyle sea serio porque lo han dejado de lado y ahora que tiene renombre y suena es cuando lo quieren introducir, entonces bueno tampoco es culpa solamente de la gente evidentemente es una pena porque a mí también hay mucha gente que me gusta y de artistas de rap y demás que me gustaría que llenasen todo y tal pero bueno también, ya te digo, la gente decide y la gente tiene que respetar todo. Yo creo que por ejemplo el rap te tiene que gustar ese artista o nada por así decirlo pero el freestyle llega mucho más allá del rap y gente que no tiene nada que ver con el rap lo escucho porque se divierte, que a lo mejor ese mismo artista en vez de ir a hacer una batalla va a dar un concierto y va a la mitad de la sala, pero es así. Una pregunta, ¿cuál es tu competición favorita del freestyle? Red Bull, para mí Red Bull es como la Champions, o sea te puedo decir otra pero Red Bull no es ganar la Internacional, pero para mí es como la Champions es donde van los fuertes, es donde van muchísima gente del público, donde se lía y me parece como un toque más allá de profesional todavía, o sea es verdad que hay muchas competiciones que están mejorando mucho y se están haciendo muchas competiciones internacionales y demás pero para mí Red Bull sigue teniendo ese punto que es la competición. A la hora de organizar el evento se nota que hay una empresa gorda detrás. Claro, tiene mucho más medios y tal, pero bueno también... Que realmente te puedes hacer famoso yendo a un... haciendo un buen papel, ya lo estamos viendo haciendo un buen papel en Red Bull puedes pegar el salto y haciendo un buen papel en otras competiciones te ves la gente que es muy fan de ese tipo de competiciones, pero... Sí, y todos los freestylers que yo conozco que son de primer nivel y tal pueden gustarle mucho a una competición, le puede gustar otra, pero todos quieren ganar Red Bull, y eso es así. Es incompatible ser universitario con ser un rapero real, porque siempre te lo dicen tú no eres real, eres universitario. Qué pasa, que coño, si tienes estudios no puedes ser real, o esto es una ley nueva porque es que estoy viendo tus batallas últimamente y te lo... Ya no a ti, sino que siempre se ha juzgado, por ejemplo también se juzgaba a Tote King de que cómo iba a ser rapero si era universitario, qué piensas tú de eso tío, qué pasa, no se puede o cómo... Bueno, para empezar a mí es que me la sudo a ser real tío, que yo no sé por qué si no tienes el carnet de real no puedes rapear o no sé. A mí me da igual, o sea, es que yo no me quiero considerar ni real ni no real, a mí me gusta rapear y es lo que hago independientemente de la etiqueta que me pongan o no me pongan. Por ser universitario, pues no lo sé tío, también es verdad que evidentemente siempre se... si lo quieres comparar con barrios de países súper chungos, que por desgracia hay asesinatos día a día, tal no sé qué, ¿vale? Pero que una persona en España, de Vallecas, le digas que es fijo, es que no sé cuánto... Cuando hemos visto antes en tu casa que había uno que tenía el maletero cerrado con el paragrafo. O sea, a fin, o sea... ¿Eso no es real? Evidentemente yo no soy ni conflictivo ni nada, pero también estoy orgulloso de ello, no soy conflictivo, estudio... Pero mira, mi forma de ser real, o mi forma de entender ser real, es que yo estudio, trabajo y aparte hago eventos para que en mi casa no falte de nada y mis padres no tengan que trabajar el doble. Porque a mí, yo no fumo porro ni nada, pero si los fumase, ahora mismo me los podría pagar yo, no me los pagan mis padres. Claro, tío. Entonces mi forma de ser real es... Y eso es la primera mano que tú estás ayudando en tu casa que hacía el rap, y eso sí que es real. Entonces, evidentemente, para mí cuidar de mi familia o de mi gente o lo que sea, que no le falte de nada, para yo partirme la cara en un escenario, para mí eso es ser más real que estar en un parque fumando porros. Por supuesto, tío. Claro, es que real no es tener dinero para porros y para cubatas y para reales... Pero vamos, que a quien le parezca que eso no sea real, me da igual. Que es que me da igual, que yo no rapeo para ser real, yo rapeo porque me gusta, ya está, no... Claro, y fin. A ver, te tienes que mojar, ¿eh? Pero no toca guafón bella, sino de verdad. ¿Quién es el mejor freestyler de Latinoamérica? Fin. Asesino. Asesino, ¿no? Me flipa, o sea, sí es verdad que código de rapeos y técnica de rapeo es muy, muy top. Kaiser me está flipando últimamente, de hecho, Kaiser últimamente me parece más constante. ¿Valo o no es? Es el que más eventos da más nivel. Pero creo que Asesino todavía tiene ese toque de que cuando se ve que tiene el 10 pirador y tal, está a unos pasitos. Dice mucha coherencia, cosas muy coherentes, responde mucho, rapea bien. Me parece que es el más completo de allí y a mí me gusta mucho la gente completa. Sí, sí. Con huevo, bico y queso, ¿no? Hombre, con todo. Vamos a meternos aquí que tenemos detrás coches porque vamos muy lentito para que no se mueven las cámaras. Verificados, tío. Verificados, están verificados. Aquí le tienes que mojar también, ¿vale? Si eres tú, si eres tú. Si eres tú, eres tú. No, no, no. Si eres tú, eres tú. ¿Quién tiene el mejor doble tempo del freestyle? Fin. O sea, presión psicológica, ¿eh? Código. Código, ¿no? Me flipa mucho. Me gusta porque es como... Entonces me estás diciendo que el código tiene mejor doble tempo que tu tío. Sí, sí, sí. Pero a ver, a mí me llama la atención pero porque, yo que sé, el suyo es diferente. El mío está como es un doble tempo enfocado a batalla, de que también me adapto mucho al beat para meter el punch final, pero mi doble tempo siempre va unido al meter el punch al final. Ya. El suyo es un doble tempo fluido, de rapeo, muy técnico. Y a mí me gusta el doble tempo como lo hace y para mí es el que mejor lo hace, la verdad. ¿Está bien? No, no. Es lo que piensan la gente también, que son muy buenos. A mí me flipa y ya está, no pasa nada. A ver, de pequeño, ¿tus referencias musicales cuáles eran? Estopa. Estopa. Ojo, eh. Es el punto de partida. Ojo, eh. Tiene una canción de estopa, la que tú digas, con esta yo me levantaba y los vieran diferentes. Tío, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir una cosa, no me sé los títulos de las canciones de estopa, solamente me sé. Por ejemplo, me fui a la orilla del río pero no se llama así, creo que es tu calor. La de como camarón, ¿no? La de como camarón, tío, la de salimos de la cárte, tío. Locura. Colada, ¿no? De hecho, en mi pueblo, las barras que quieren vender alcohol son las que ponen estopa. Las demás parece que les da igual. Están allí para escuchar esto, para decirlo, ¿sabes? Y así, de rap, así que digas tú, este me gustaba tal. De rap, me ha gustado siempre mucho Tote. Hostia, el Tote, eh. El Tote de España ha sido el que más me ha llamado la atención siempre. Después, ahora estoy muy, muy encaprichado con Logic, pero cuando empecé, evidentemente, cuando empecé a escuchar más, pues Eminem, tío. Yo que sé, es lo típico. Te pones las canciones de Eminem, que es un loco, tío, y él es una locura, ¿sabes? Y... La tercera se ha cargado también. Hay más cámaras que en un gran hermano. ¡Bip! Aquí tenemos más cámaras que en un gran hermano VIA y tres cámaras menos que aquí. A ver, otra pregunta. Kenzi, que todavía no te hayas enfrentado contra él, dice tú, coño, me gustaría enfrentarme contra él porque... Se lo explico. O porque... Se lo explico. O porque... Coño, me gustaría enfrentarme contra él porque lo admiro y me gustaría enfrentarme contra él. Aunque no sea freestyle línea, pero que digas tú, me gustaría verme como un escenario contra él. Pues... O sea, lo mismo te estoy haciendo aquí, sacando la exhibición, ¿eh? La verdad, me estás sacando dinero aquí, tío. Pues, tío, la verdad, no ganas en plan de... Bah, todo ganas. Pero creo que contra Código y contra Kaiser se podrían hacer dos batallas ahí buenas, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Sobre todo porque Código tiene mucho hype esa batalla, la llevan pidiendo mucha gente mucho tiempo. Y Kaiser porque me gusta, tiene mucha puesta en escena, tiene mucha actitud, mete mucho punch. Sí, Kaiser... Y creo que podría sacar... Te pega dos gritos de los que él pega y... Una buena versión mía. Me gustaría con ellos dos. Pero bueno, no por nada especial, ni les tengo... No me quita el sueño ni nada, pero que sí me gusta lo que hacen y me molaría. Está bien. ¿Trap o rap noventero? Impresión, ¿eh? Eh... Fuf... ¿Te gusta más el trap que hay ahora o el rap noventero? Es que el trap no me... no me mola la forma del rapeo, ¿sabes? O sea, es que me flipan más la musicalidad, lo que son los beats, las instrumentales y cómo se puede rapear las bases de trap. O sea, me flipa, no lo puedo evitar. Pero me gustan más las letras y el mensaje del rap noventero, por ejemplo. O sea, no... Sí, sí. Es un poco duro, ¿sabes? O sea, me gusta más oír trap y escuchar rap, ¿sabes? O sea, sí. Oír lo que es la música de trap y escuchar las letras del rap noventero, tío. Es como... Me flipa, tío. Porque creo que el rap noventero tiene mucho más mensaje, tiene... Bueno, son mensajes diferentes, pero evidentemente me veo más identificado, me llena mucho más escuchar bien la letra de una canción de rap del noventero. Pero si estoy escuchando a alguien en plan, da igual, estoy oyendo música en plan, da igual lo que digan tal, creo que la musicalidad me mola más la del trap. Guay. ¿Qué te gustan más las rubias, las morenas o las pelirrojas? Aquí vamos a meter tres. Vamos a meter tres, tío. Tres, tío. Ya, ya, ya. Doble tempo ya, eh. No estoy mucho para elegir. Pero... Si tú vas a una discoteca y ves tres pibones y los tres son iguales, pero una es pelirroja, la otra es morena y la otra es rubia, ¿cuál dices tú? Vámonos que nos vamos. A ver, evidentemente... En caso de que sea fan de Chuty, o sea, que se alineen los planetas, que sea fan de Chuty... Que quiera, ¿no? Que quiera, que sea fan de Chuty, que... Y que haya tres... Todo a favor. Que haya tres, que sean las trimeliers, que sean iguales, pero lo único que cambia el color del pelo, pelirroja, rubia y morena, ¿con cuál te quedas? Con... con la rubia, yo creo, sí. ¿Sí? No sé por qué, no... ¿Qué te costaba? ¿Claudia Chifre de pequeña y el...? No, pero después, la mayoría de... bueno, la mayoría no, en verdad, pero cuando... la única relación formal que he tenido, he sido con una chica morena y... suelo estar más con morena, pero después no sé... Hostia, suelo estar más con morena, ¿eh? Es un poco raro. Se te ha quedado un poco ahí, ¿eh? Es un poco raro, tío. Es que... en el minuto 90, ¿eh? Con Danilo de córner, ¿eh? A ver, eh... que para ti un plan perfecto, estar con la rubia que dices que te encuentras en tu casa viendo una película, o ese Regreso al Futuro 1, Jurassic Park, la que tú quieras, o salir de fiesta con tus amigos. Hombre... Entre tus amigos estoy yo. Y una peli. Entre tus amigos estoy yo, rapeando sobre menos flow. ¡Fiejo! Tío... Eso es fatality, ¿eh? No sé. Fatality, ¿eh? De hecho, si está Mowgli haciendo tiene menos flow, no miro a ninguna de las tres chicas anteriores, tío. No me se da cuenta que está en la discoteca. A ver, ¿qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto? El... fútbol. El fútbol. Messi o Cristiano Ronaldo, esto se me acaba de ocurrir ahora. Estoy embarronando, estoy haciendo que pierdas público, fan de esos jugadores, ¿me explico? Esto es una fregona, ¿eh? Realmente esto no es una entrevista, es un robo, estoy provocando la pérdida de público. Estoy entiendo que pierda mucho cariño de la gente. Pues, a ver, evidentemente... No me vayas a decir que te gusta el regate de tal, la fuerza de tal. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Muy sencillo. Creo que Messi es mejor, es más decisivo. Oh, tío. En Ronaldo lo que pasa es que mete muchos, muchos goles, es un... evidentemente, es un crack. Pero creo que cuando Messi tiene el día, termina los partidos, ¿sabes? Muy, muy, muy decisivo, tío. Vale. Puto es anónimo que no me dejan un espacio, eh. Para finalizar, márcate algo, ¿no? Para el canal de Mowgli Home en el Bad Mowgli. Eres el primero en el Bad Mowgli. Sí. Venga, rinoceronte, acuático. Porque rinoceronte, vente como rap, mira con chaleco. Porque esos raperos les dejo más hueco y más anticuado que un chaleco, pero de la marca eco. Esa es el tercer hatim, es una gran yaquil- Esa es la gran yaquil- Esa es la gran yaquil- performeda con chaleco no combinaciones- De las 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 suyo. Estas es la gran yaquil- Elceptionista de los trazos tu zusos.